A veras... Sí, correcto ¡Esp! ¿Qué pasa, gente? Vale, antes de nada, antes de comenzar con la temática del vídeo de hoy Sé que dije hace unas semanas que iba a subir vídeo diario, casi a diario, de mi día a día De lo que iba haciendo y demás, ¿no? Pero perdonadme porque he tenido una serie de, bueno, temas personales y tal, ¿no? He estado malillo Algunos lo sabréis, otros no, pero bueno, no voy a hablar más del tema, ¿vale? Son cosas personales He estado malillo Entonces tengo vídeos grabados, pero no me ha dado tiempo porque entre... Bueno, entre una cosa y otra No he podido editar Entonces, bueno, tengo vídeos del otro día Iré subiendo respectivamente y comentaré los cambios porque he empezado a hacer cambios A introducir aeróbico, a recortar algo más los hidratos Pero ya me hablaré de ello en otro vídeo porque este no es el caso Simplemente para deciros que mantengo lo dicho Y que a pesar de... de los problemillas, ¿no? Pues bueno, que seguiré dando caña Ahora, que empiece el vídeo de hoy Bien, el vídeo de hoy Vale, esto viene a raíz de que un amigo hoy, hablando con él, me envió, bueno, un artículo que encontró en internet de una dieta Y me dice, hostia, tío, mira qué cojones tiene la gente lo que hay que leer La temática, como veis en el título, no sé qué habré puesto Supongo que algo de dieta relámpago, productos milagrosos o mágicos Algo así, ¿no? A lo que voy Bueno, hoy en día, sobre todo porque muchas chicas, sobre todo, no sé por qué son las chicas Yo creo que es por la... no sé, pero suelen ser las chicas las que hacen las dietas estas Yo creo que es más por régimen alimenticio, ¿no? Por decir, pues voy a restringir alimentos, voy a comer un determinado alimento y así bajo de peso No sé por qué razón, no es por generalizar ni nada Pero normalmente son chicas las que veo que siguen este tipo de dietas Dieta de la alcachofa, dieta de... del curucho, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis Dietas así, ¿no? Que tienen un cierto nombre y que se caracterizan básicamente por Una ingesta muy baja de calorías Falta de... o sea, suelen quitar alimentos, ¿vale? Suelen prohibir alimentos determinados Algún tipo de fruta o fruta en general Algún tipo de alimento, como sea pan, pastas, arroces o hidratos en general Y bueno, en general lo que hacen es eso Se aprovechan de un exagerado déficit calórico Quitan alimentos Y con eso lo que haces es que bajes peso corporal Pero peso corporal no solo grasa, sino masa muscular Grasa, líquido, etc, ¿vale? O sea, cualquier cosa que produzca el peso corporal Lo vas a bajar por el déficit calórico Por la falta de comida en el estómago Por lo que sea Vas a pesar mucho menos ¿Quiere decir que va mejor? No, no va mejor A lo que voy a poner es el ejemplo de la dieta que me pasó a mi amigo Y voy a hablar un poco del tema Porque la verdad es que me parece un poco No me gusta que se engañe a la gente así Sobre todo la gente que no entiende La gente que controla un poco el tema Dice, esto no es sano Esto no es óptimo, no es lógico No lo voy a seguir Pero la gente que está un poco desesperada Y dice, quiero conseguir mi objetivo Quiero quitarme esos kilos de más O quiero bajar el grasa Quiero bajar tripilla Tal cual voy a hacerlo Porque ven Que otra gente pues da su opinión al respecto Dice, hostia, a mí me ha ido muy bien En tres semanas he bajado siete kilos En primer lugar, bajar siete kilos Que estamos hablando más de dos kilos a la semana En este caso, tres semanas No es sano Y no es beneficioso Va a haber un remote de la hostia Por el exceso de déficit calórico ¿Vale? Y la puedes liar pardamos Vas a volver incluso a peor de lo que estabas A lo que voy a poner es el ejemplo Que lo tengo aquí apuntado ¿Vale? Porque bueno No voy a dar nombres de la página No voy a dar nada Simplemente decir que la dieta en cuestión La han llamado dieta relámpago Os pongo dos ejemplos ¿Vale? Porque más o menos Va de lunes a viernes Luego os comento una cosilla Pero va de lunes a viernes Y más o menos lo mismo Se hacen tres comidas al día Desayuno, almuerzo y cena El lunes, por ejemplo Desayuno Una naranja Dos galletas Café O té sin azúcar Almuerzo Una naranja Un huevo cocido Yogurt Cena Dos huevos cocidos Dos tomates 500g de ensalada De verduras Dos galletas Bueno, en un principio Viéndolo así Dices tú ¿Qué me falta? En primer lugar Proteína No, no Aquí hay una carencia De proteína De la hostia Porque solamente hay Tres huevos cocidos Y ya Y el yogur Ya está Ya está ¿Vale? Proteína vegetal Poca ¿Vale? Porque las verduras Tampoco es que nada Y las galletas Tampoco te aportan nada Y ya está Carencia de Calorías ¿Vale? Tiene un déficit de la hostia No sé cuántas calorías Puede tener esto A ojo 600 500 Una mierda O sea, nada Hablando en placa Hablando claro Las cosas como son Una mierda Esto es peligroso Esto no es beneficioso No es una dieta Nutricionista Tú vas a ser un dietista Nutricionista Y no te va a decir Hace esto No Un dietista nutricionista Va a estudiar primero La situación Va a hacer una dieta Equilibrada ¿Vale? Va a tener en cuenta Macronutrientes Reparto de macronutrientes En base a tus necesidades De micronutrientes Vitaminas minerales Hácidos grasos esenciales Y todo Bueno, todo Eh... Ordenar Todo lo que necesites En tu día Para que tengas un óptimo Eh... Funcionamiento del cuerpo Tengas salud Y sobre todo No enfermes Sobre todo Esos hábitos Que es lo primordial Y no pegues un rebote Y vuelvas a tu estado Anterior o peor Y sobre todo Que lo hagas llevadero ¿Vale? Que no te entre en ansiedad Digos así Porque es lo que puede pasar Con este tipo de dietas El día 2 Pongo el ejemplo Y ya paro ¿Vale? Porque no me quiero rodear Y no quiero alargar mucho el vídeo Desayuno Una naranja Dos galletas Café O té sin azúcar Se mantiene el desayuno Comida Un naranja Juego cocido Y dos galletas Eh... Aquí lo que cambia Es... Eh... Digamos Que antes era un yogur Pero ahora son dos galletas Otra vez Bueno Yo que sé En qué se basan aquí No sé No especifica Pueden ser galletas de príncipe Tosta rica Eh... Galletas campurria Las que yo quise No sé Quiero tomarse como morgue Si no Y cena 120 gramos De carne De res O lo que es lo mismo Ternera ¿No? Un tomate y una galleta Y dices Hostia puta Este día menos micronutrientes Eh... ¿En qué te basas, tío? No tiene ni ciencia Ni lógica Porque los principios Lo que es A nivel de salud Eh... Necesidades básicas diarias Se las pasa por los cojones Y así de lunes a viernes Y luego te dice Los fines de semana Puedes comer lo que quieras Solo no comas el exceso Y no tomes alcohol Realiza este plan de dieta Por dos semanas Y te vas a sorprender Con los resultados Cuando llegues a tu peso ideal Debes seguir comiendo esto Por lo menos una vez a la semana Y te pone Desayuno Dos vasos de agua Con jugo de limón Al cuerpo Un huevo cocido Una galleta Un tomate Una manzana Cera Un huevo cocido Una galleta Un tomate Comparte esta dieta con todos No la compartas Que es una mierda Vinagre Y vas a joder A ver Si tienes a un buen enemigo Y quieres verlo sufrir Puedes hacerlo Pero si aprecias A la gente que tienes alrededor No la recomiendes para nada Dicho esto Ya está todo dicho Nos podemos basar En dietas que hay así No muchas dietas Que veis hoy en día Que pueden ser De este tipo Que como digo Lo principal En lo que se basan todas Un recorte de calorías En brutal O sea Estamos hablando de dietas De 500, 600 a 800 Es como mucho Mucho mil calorías Diarias Otras también se basan Aparte de esto En el ejercicio Que son decir Pues haz dos o tres horas De aeróbico todos los días Es que si no bajas así de peso Al principio Porque luego te estamparás Si no bajas así de peso Compañero ¿A qué me vas a decir? O sea La gente que te indica Hacer estas dietas O ese tipo de entrenamientos No tiene ni idea Tienen una carencia Y piensan Que el más es mejor Aquí más Pasamos más hambre Comemos menos Quemamos más calorías ¿Vale? Menor ingesta calórica diaria Bajamos de peso Más ejercicio Quemamos más calorías Lo mismo ¿No? Bomba No, no, no Más no es mejor ¿Vale? Aparte de esta dieta Muchas como digo No voy a decir nombres Porque me puedo meter en líos Podría decir también incluso Marcas De suplementos famosas Seguro que muchos Seguro que lo vais a poner en los comentarios Porque si son unos cabrones Seguro que muchos vais a ir A tiro a por ella Pero hay muchas también Que te mandan cosas así Dietas muy bajas de calorías Batidos sustitutivos De comidas Que yo no lo veo óptimo A no ser que tengas una enfermedad Y te la recete Algún médico Algún dietista Nutricionista Por alguna patología que tengas En personas sanas tal No lo veo óptimo Porque como bien digo Los suplementos Están para complementar la dieta No se puede sustituir Entonces yo tampoco lo veo óptimo Seguro que sabes a qué me refiero Eso también en parte considero Que es un poco ganar No hacer negocio Aprovechándote de la gente Aprovechándote de situaciones así Que dices Hostia es que en un mes He bajado más que medio año Claro tío Pero no te das cuenta Que estás ingiriendo Muchas menos calorías Estás haciendo más ejercicio Y que a la larga no es bueno El cuerpo se va a adaptar a eso ¿Vale? Porque el cuerpo Tiende a adaptarse Tú al cuerpo Le bajas Le das un gran Este exceso De déficit calórico ¿Vale? Le das un déficit calórico De la hostia Y dices Hostia puta Aquí en el cuerpo Estoy produciendo esto Tengo que subsanar Lo que me están haciendo ¿Qué hace? Baja el metabolismo ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que El cuerpo no es tonto ¿Vale? Quiere salir de esa situación Entonces hay que hacer las cosas bien No voy a poner aquí a explicar Tal cual Pero bueno A lo que voy Me parece lamentable Cosas así Espero que la gente A día de hoy Con todos los medios Que hay en internet Se pueda documentar mejor También como veis En internet Encontramos cosas así Como la que he mostrado Es una pena Pero espero que Cada vez La gente abre más los ojos Acuda a los profesionales Que tenga que acudir ¿No? En caso de que no tengan idea De cómo plantearse Una alimentación En corta sus objetivos Y necesidades Y que se dejen estas cosas Porque no es Ni saludable Ni es óptimo Ni eficiente Ni nada ¿Vale? ¿Bajarás de peso Como digo? Sí Pero bajarás grasa Bajarás músculo Que no El músculo Más muscular No es beneficioso ¿Vale? Y menos en gente Que no tiene una cantidad De músculo aceptable Me refiero a gente sedentaria ¿Vale? Entonces Me quería simplemente Hacer un poco una crítica ¿No? Compartirlo con vosotros Y que Si os ha gustado Que lo compartáis Con vuestros amigos Con gente que bueno Desconozca un poco Este tema Con gente seguro Que conocéis Que han hecho Este tipo de dietas Repito No quiero generalizar Ni criticar Ni ofender a las chicas Ni nada Pero es que Normalmente De hecho Todos los que llevan a una chica Simplemente apuntarlo Porque luego me dirán Dislike tío Machista No joder Simplemente me parece Gracioso O me parece interesante Que normalmente Son las chicas Las que lo enseguen Este tipo de tal Suele ser por lo que digo ¿No? Bajar esos quidillos de más O el tema del famoso Regimen tal cual ¿No? Pues algo esto y tal Simplemente Si os ha gustado Compartidlo Si creéis que es interesante Compartidlo El like ayuda Y nada Y como digo Volverán los blogs diarios Comentaré como va la cosa Lo que estoy haciendo actualmente Tema calorías Tema entrenamiento Y nada Un saludo Y manteneos Como queráis Reposos Lo que sea Pero felices Vídeo